Hola, mi nombre es Nicole Reuche y tengo 14 años. Mi mamá siempre está apoyándome en lo que es el canto. Ella hace unos años me metió a un taller y pues ese taller me dio la oportunidad de poder desenvolverme. Para mí el canto es lo más valioso que tengo porque me ayuda a expresar lo que siento a través de canciones y me encanta cantar. Bueno, mi artista favorito de canto es Ariana Grande, Olivia Rodrigo y Conan Gray. Bueno, este es un sueño que he anhelado desde hace mucho tiempo, desde que salió la primera temporada. Estuve esperando y estoy muy agradecida con Latina de que haya podido reabrir este programa que le da oportunidad a miles de adolescentes y niños que tienen este mismo sueño que yo. Yo quiero que mi audición transmita, que los motive a voltear. Así cumplo mi sueño. También quiero que mi familia se sienta orgullosa de mí, de verme en un escenario tan increíble como es La Voz Kids. Es un gran paso a mi sueño. Estoy muy feliz. ¡Eso! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Aquella rosa muerta en la calle espera! Mensaje tras mensaje Preparándose a volar Porque habías sido tú mi compañera Porque ya no eres nada Y ahora todo está de mal Si no te subió a amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me das te hace sufrir No, no Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados del ayer Con la gozura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos ¡Vamos! Vamos ¡Hola, mi amor! Muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido en el escenario? Muy bien, muy cómoda Bien Tu voz es una voz que ha salido tranquila Te faltan acabar tus finales Tienes una voz bonita, pero falta que trabajes en los finales de cada grupo en lo que uno canta. Es eso, yo creo que es solamente eso, ¿no? Y un poquito de interpretación y ya estamos bien ajustados. Por eso es que yo no he podido voltear. Estaba esperando que en realidad tú tuvieras los finales bonitos como tenías los comienzos, ¿no? Creo que me dejo entender, ¿verdad? Sí, claro que sí. Muy bien. ¿De qué parte de Perú eres? Lima. Eres de Lima. ¿Y viniste con? Con mi mamá y mi papá. Le mandamos muchos saludos a tu mamá y a tu papá. Lamentablemente en esta ocasión no volteamos. Creo que si te preparas un poquito más, siempre para la mayoría de las mujeres es difícil las partes graves. Siento que eso también a mí me faltó al principio, pero ya después terminaste mucho mejor. Entonces, tienes lo principal, que es la voz. Tienes una voz muy bonita. Yo le pido a tu papá que te apoyen en eso, en educar esa voz para que tú vengas con fuerza y no haya duda en ninguno de nosotros o en ninguna persona. Si esto es lo que te gusta, vas a seguir y le vas a meter y meter y meter y meter hasta que te salga perfecto. Gracias. Gracias, mi amor hermosa. Cuídate mucho. Hasta pronto. Está bien, hiciste todo, hiciste todo, mi reina. Es una ganadora, mamita. Es una ganadora, hija. Es una ganadora, mamita. Hiciste todo, hiciste todo, mi reina. Todo, todo. Estar acá ya es, ya eres ganadora. Ya eres ganadora, hijita. Hiciste todo lo que pudiste. Claro, hijita. Está bien, mi reina. Muy bien, muy bien, mamita. Lo has hecho muy bien. Ya no quiero decirle que no a ningún niño, mamá. Sí. Se me parte el corazón, las caritas que te ponen, ¿no? Esa desilusión. Me imagino que hay algunos que son como su primera vez, ¿no? Que les dicen algo así tan abiertamente en público, entonces... Pero también quiero apoyarte, compañera. Quiero decirle al país y al mundo que esos niños que están ahí no es que acaban de llegar a tocar la puerta de la tina. Y yo quiero participar. Son talentositos. Los niños han pasado filtros y filtros de miles de niños que han querido estar en este programa. Y si han estado ahí parados es porque verdaderamente cantan. A veces la mala elección de temas o a veces los nervios te juegan en contra. Pero desde ya quiero aplaudir a cada niño que ha estado aquí parado en este escenario. Un beso gigante para todos y para los papis y familia que nos han traído hasta aquí. Porque ese es el primer paso para seguir cumpliendo ese gran sueño que les sale del corazón.